Durmiendo silencioso, rodeado de montañas, recibe la frescura que llega del castán, pintoresco trujillo de histórico recuerdo de aquellos tiempos viejos que nunca volverán. Durmiendo silencioso, rodeado de montañas, recibe la frescura que llega del castán, pintoresco trujillo de histórico recuerdo de aquellos tiempos viejos que nunca volverán. Mujeres y paisajes van en el colorido que brotan de tu seno como una evocación romántica tú eres. Dichosa de bandida, de frente a las praderas, concierto de ilusión. Hermosos arreboles, reflejan en la cima, espejo de añoranza, histórica ciudad, Bolívar y Murillo, viéndose en abrazo, atoros de Santana, en lazo de amistad. Durmiendo silencioso, rodeado de montañas, recibe la frescura que llega del castán, pintoresco trujillo de histórico recuerdo de aquellos tiempos viejos que nunca volverán. Durmiendo silencioso, rodeado de montañas, recibe la frescura que llega del castán, pintoresco trujillo de histórico recuerdo de aquellos tiempos viejos que nunca volverán. Mujeres y paisajes van en el colorido que brotan de tu seno como una evocación romántica tú eres. Dichosa de bandida, de frente a las praderas, concierto de ilusión. Hermosos arreboles, reflejan en la cima, espejo de añoranza, histórica ciudad, Bolívar y Murillo, viéndose en abrazo, atoros de Santana, en lazo de amistad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!